Creo que hemos conseguido realmente acceder a muchas de las cosas que los gatos necesitan. Es muy lindo, muy lindo, un pelaje muy lindo, muy mimoso, se ve que es un gato muy cariñoso, él es el décimo del día de hoy. El noveno del día de hoy es una hembra castrada, es una hembra Brown Classic Tabby, hermosa también, muy juguetona, tiene una condición corporal maravillosa para tener cuatro años. Se mantiene muy activa, ella es la novena al día de hoy. El octavo es este macho Lilac Sepia, se llama Spectral Phantom, me encanta la profundidad de su mirada, la expresión de su cara, es un gato que sabe que es bonito, él es el octavo del día de hoy. El séptimo del día de hoy es Zorro, es un gato bicolor negro, es un gato que tiene ocho años, su color, como dije, es bicolor negro, pero miren para los ocho años que tiene, qué actividad, qué activo que es. Es un gato que está en muy buena condición corporal, una buena salud tiene. El sexto hoy es Lilo, me encantan los ojos de Lilo y el pelaje blanco que lo tiene súper bien mantenido. Él es el sexto del día de hoy. El quinto es Penguin, es otro bicolor negro, es un machito también de cuatro años, hermoso, 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 muy buena condición corporal y las zonas blancas también, son impolutas, muy lindas. Tomaso es el cuarto, es otro bicolor negro, solamente que él tiene ocho años y también miren para la edad que tiene, qué actividad, es un gato súper activo, con ocho años, como salta, corre, se nota que está muy bien cuidado. El tercero es Kalindi, es una hembra castrada, me fascinó su pelaje, es una red tabby, classic tabby, me encanta el pelaje que tiene, cómo lo tiene tan bien mantenido. Ella es la tercera. La segunda es Sassy, es otra hembra, ella tiene cuatro años y siete meses, cuatro años y medio, súper juguetona, súper activa, me encanta la distribución del color, ese torby es maravilloso, es una brown, brown, este es potted torby and white, y es una gata muy activa. Y el best hoy es Maika, es un black silver, classic tabby and white, con un pelaje espectacular, muy, muy, muy activo también, hermosísima la condición corporal, el pelaje súper bien mantenido, y él es un macho castrado de dos años y medio, me encantan las expresiones de su cara. Muchas gracias a todos, esta fue la final de los gatos sin pedigree, los pets.